eduarte no está como preocupado que es lo que te pasa esto es el diablo y no se resuelve nada y nadie por nada nadie quiere ayudar a nadie quiere hacer nada van a seguir la muerte van a seguir la vaina que lo que está pasando es que no me oye no me copian no me copian los altos funcionarios la gente grande no van a hacer nada van a hacer nada se van a quedar callados se van a quedar sin 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 de que sigan matándose que sigan la muerte vamos a parar esa muerte vamos a pagar esa vaina ya que ya está bueno matan uno anoche de madrugada ahí están los vídeos les voy a mandar los vídeos para que lo vean hoy mi gente bienvenido como siempre una vez más aquí a guilletv mi gente activo como siempre dándole las gracias a ustedes por el apoyo por sus comentarios mi gente que gracias a ustedes gracias esos comentarios me han mejorado muchísimo mucho mucho así que sigan comentando cualquier tipo de comentario bueno hoy le voy a lo voy a hacer un poquito y me decidí hacer este videíto aquí en el carro qué pasó que anoche en los guandules pasó una situación con un menor de 13 años hubo o sea el menor se encontraba el menor se encontraba en una esquina con los amiguitos cosa de barrio lo que se viven en los barrios siempre a las 10 a las 12 de la noche a la una a los chamaquitos iban a los menores en una esquina son barrios peligrosos pero ya como ellos son de ahí ellos nunca van a pensar que le va a pasar a alguien y siempre le pasa entiende bueno vamos entonces anoche qué pasó hay un menor de 13 años como le dije inocente el chamaquitos no tenía problemas con nadie pero eran los guandules entiendes eran los guandules y los guandules no tienen que ver edad que tú no tengas problemas con nadie tiene no importan lo cual no tiene en el nivel de los guandules el que está en la calle el que está en la calle no está seguro mi gente no está seguro en esos barrios que muchas personas dicen que eduale habla mentira no mi gente los guandules es peligroso mira lo que le pasó a ese menor de 13 años anoche está ahí con unos amiguitos está con unos amiguitos ahí qué pasó al parecer los guandules y guachupitas son vecinos pero viven en guerra viven en guerra siempre y lo divide lo que lo divide la caña y el puente porque yo sé todo eso lejos porque yo me crié en los guandules de los 5 años bien yo conozco los guandules de de pie a cabeza como dice entiendo al parecer y al parecer el menor estaba ahí tenían los guandules parecen como que tienen problemas no sé con varios guachupitas están ahí los amiguitos de él está él hay par de mujeres hay par de mujeres ahí también llegaron unos tigres disparando ahí como ustedes ven en el vídeo entonces al menor se le pegó un tío se le pagó no sé si fue uno o dos en verdad hay nada más saber el fuidero ustedes vieron el fuidero ahí en el en el pedazo del vídeo que yo que yo puse ahí entonces ahí está el menor muerto y el menor está muerto ya de 13 años le quitaron la vida y él no sabía nada de eso no era o sea no era un delincuente pero eso se vive día a día a día eso es el día de los guandules mi gente tal vez uno se dio uno yo me di cuenta de ese caso pero en los guandules pasan casos a diario bien a diario lo que pasa es que no salen a la luz bien todos no salen a la luz pero pasan casos a diario que sea un barrio peligroso mi gente allá nadie está seguro en verdad sea tú de los guandules de donde sea bien ahora ahí te gusta la adrenalina quieres sentir adrenalina frena los guandules frena los guandules y dura por lo menos dos horas o una o no o no tiene que durar mucho a veces tú llegando ahí mismo se arma a veces tú entrando a los guandules ahí mismo se arma mi gente ese barrio era así en ese barrio no hay hora ahí no hay hora no hay hora fría para almárselo juidero que a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde y a las 2 de la tarde a toda hora mi gente yo vivía en los guandules mi gente que pasa oigan a donde yo vivía ahí mismo había muchos tigres 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 y eso era mira cada rato que allí matan uno fulano le dio un tiro a fulano fulano le mochó un dedo a fulano fulano le mochó un brazo a fulano que fulano le rajó la barriga a fulano con un fondo de botella eso yo lo veía y entonces oigan lo que pasa también a veces y ahí mismo juntos ellos ellos o sea gente que compartían compartiendo ahí mismo gente compartiendo ahí mismo le daba para a uno de ellos para pelear bebiendo y van bien drogado le daba para pelear tú estabas cerca de él fácilmente agarraba están bebiendo agarra una botella la partía y te rajaba o te raja eso es así allá entiendes? así es lo guandules mi gente todo lo que edual le dice de los guandules es la realidad es la realidad de allá de los guandules mi gente porque es que yo conozco yo conozco esa zona yo conozco esa zona bien y eso es así eso es así allá cualquier persona cualquier persona cualquier persona ya te hace tu lío de ahí a ahí entiendes? y ese barrio te va a decir la verdad ese barrio en verdad a mi me gusta a mi me gusta ese barrio me gusta entiendes? me gusta ese barrio o sea mi barrio me gusta pero llegó el tiempo que me mudé o no que me o no fui yo que me mudé así que por o sea por el gusto mío mi papá mi padre se mudaron y yo tuve que mudarme porque imagínate yo como que en ese era vivía bajo la falda de ellos todavía y tuve que mudarme pero los guandules es así mi gente allá no hay hora fija para los problemas y hay mucha gente óyeme y mucha gente buena también porque nada más no hay gente malo que hay en el barrio y hay gente buena gente buenísima gente de trabajo que estudian entiendes? gente de bien con su familia que tampoco esa es otra cosa que está bien en el guandules guandules encendido y va y malo un guandules que tiene su o sea un barrio que tiene su sonido sonido fuerte entiendes? tiene su sonido fuerte pero allá hay mucha gente buena mucha gente buena hay que no son de problema y no se meten con nadie entiendes? pero a ellos le toca vivir la situación son de allá y mayormente como el barrio tiene su sonido que ahora mismo un barrio tiene más sonido que hace de todos los barrios a nivel de delincuencia para la gente todas las personas allá son iguales y no es así mi gente en los guandules hay mucha gente buena mucha 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 gente buena hay en los guandules mi gente entonces yo les solto eso que dicen que duele mentiroso que pueden frenar los guandules para que sientan la chispa la adrenalina mi gente pero los guandules es bueno es bueno por muchos lados hay mucha gente mucha persona buena humilde de trabajo también entiendes? y muchos o sea hay muchos delincuentes también o sea delincuentes o sea retirados ya de la calle entiendes? pero también hay muchos tigres también también hay otra cosa en los guandules hay muchos tigres con tutumas como dice Edward en los videos o sea muchos tigres fuertes asesinos pero no tienen ese sonido que tenía que tenía el pilón nano el sicario nano el sicario son muchos hay muchos santo puya y toda esa gente muchos tigres hay unos que no tienen ese sonido pero son hasta más peligrosos no tienen ese sonido pero son hasta más peligrosos pero para que tengan una idea en los guandules no se sabe en los guandules no se sabe quien es quien mayormente como les dije mucha gente seria pero tú no eres de allá más o menos tú no eres de allá tú no sabes si esa gente es seria o es o es de la calle entiendes? como tú no eres de allá ya tú no sabes cual es bueno pero yo como yo soy de allá yo conozco mucha gente buena allá mucha gente de trabajo y de familia como lo estoy diciendo entiendes? pero esas situaciones que se viven allá son situaciones difíciles por ese lado son situaciones difíciles porque allá tú no estás seguro tú puedes ser de allá y no importa tú no estás seguro mire ese menor ese menor ese menor de ayer no era un delincuente pero un menor de 13 años y mira donde está ya está muerto sin él sabe de nada ya está muerto para que ustedes sepan pero allá en los guandules mucha gente y muchos y también hay muchos muchos tigres también retirados entiendes? muchos tigres retirados también que eran de la calle fuertes con su sonido hicieron su cárcel salieron y ya al tener su familia ya dijeron ya me voy a quitar de la me voy a quitar de la calle ya y se retiran y se ponen a trabajar a vender cositas así bueno le voy a soltar ahora que yo ahora que yo toque ese tema oigan lo que pasa mi gente otra cosa le voy a contar para que no se equivoquen en la calle con nadie que en la calle usted no sabe quien es quien en la calle usted no sabe quien es quien se lo digo porque como yo le dije yo soy de los guandules yo soy de los guandules entiendes? fui creado allá y conozco mucho muchas cosas conocía muchos tigres fuertes fuertes y esos tigres en verdad por eso le digo en la calle tú no sabes quien es quien después de que voy a buscar con nadie esos tigres fuertes que yo conocía que ahora están retirados que están arriba de la calle lo veo yo yo he visto unos cuantos de esos tigres con sus sonidos en la calle cambiando cambiando estos pedacitos de oro por cuadros los abaniquitos y esas cosas si entiendes y cuando yo lo veo y ese no es fulano wow se retiró ya de la calle entiendes? están retirados pero viene tú y te equivocas con esa persona olvídate que no lo va a pensar para marcharte de una vez ellos están retirados verdad? pero si viene otra persona y lo chinchan mucho ustedes saben que va a volver a coger a coger la calle porque te va a tirar de una vez entiendes? porque son tigres son tigres están quitados están quitados de la calle están tranquilos pero tú no puedes venir y decir que hay chinchalos y que este que el otro no son peligrosos por eso yo le digo a la persona a veces que ven gente en la calle así este viejito este que el otro no se equivoque con ese viejo ni con ese tigre ustedes no saben quién es ese tigre ni ustedes saben lo que ha corrido ese viejo en la calle que andan muchas personas mayores también por eso saben que hay tigres hay gente que se pasan que hay gente que se pasan ustedes saben con esa persona mayormente y sin saber quién es esa persona y ellos son esos son gente esos viejitos las han corrido todas son delincuentes retirados entiendes? que han cogido su cárcel matados hechos de todo entiendes? pero están retirados y ya están viejos y ya pero no van de ahí ahí para darte tu fuetazo y meterte un cuchillo no van de ahí ahí mi gente así que yo les suelto que tengan cuidado en la calle con la gente con esa persona porque como les dije que hay muchas muchas personas que se 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 confunden en la calle con otras personas sin saber quién es quién así que tengan cuidado en la calle con la persona con esos viejos que ustedes ven en la calle si los vendedores de plátanos también yo se lo digo por experiencia propia no es por o sea no por mala experiencia sino que yo he visto como les dije yo he visto muchos tigres de los guandules ahora que están retirados y los veo en la calle vendiendo plátanos y cambiando pedacitos como les dije ahorita vendiendo pedacitos de oro por cuadro y cosas así entiendes? cuando yo los veo yo me sorprendo entiendes? pero tenían su sonido en los guandules tenían su sonido entiendes? de esos mismos que yo oí que yo he visto en la calle también he visto situaciones de ellos entiendes? lo he visto en problemas mochándole mano a personas dándole tiro a personas entiendes? esas personas que yo he visto que yo veo vendiendo vendiendo plátanos y cambiando pedacitos son personas ya retiradas pero con su sonido y si usted lo chincha mucho ustedes saben que lo que es le van a mancharle una vez entiendes? así que ya ustedes saben mi gente les dejo eso les dejo ese consejito ahí para que sepan que en la calle no se sabe quien es quien así que ya ustedes saben mi gente les voy a dejar un videito de Edward ahí ustedes vean como Edward casi llora la muerte del menor de los 13 años de 13 años chequen bien mi gente chequen ya ustedes saben comenten el video denle en like denle en like y compartan así que mi gente gracias gracias y gracias como siempre para adelante muchas gracias por todo bendiciones y como siempre con Dios gracias ames